Hemos sacado a Isabela del sketchbook, ay perdón Ponemos los trapos, laca plástica mate True Film para lápiz, carbono, pastel Y tocamos el pigmento en la cara, sale un poco, en el cabello también, en el fondo, poquito Pero para eso existe esta maravilla, del meñique al pulgar, medimos la distancia y aplicamos de derecha a izquierda o como prefieras Pero cubres todo, sin dejar un solo hueco, unas dos o tres capas Vamos a esperar que seque y así Esperamos que seque otra capa y se va bronceando Listo, protegida y perfecta, ahora limpiamos la válvula para que no se friegue y vamos a ello Sin respirar Lo logramos, es broma Saben que así soy yo, me la paso diciendo pura tontería Voy a guardarlo en una bolsita y al portafolio junto con Bruno y los demás miembros de la familia hasta que alguien los quiera comprar y si no son para mí